Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del Pastor Castro Mesa. Ofrendar y diezmar fortalecen la fe, la espiritualidad y el testimonio. Con esta guía del líder religioso estadounidense, Howard Hunter, aportemos generosamente para el sostenimiento de los que predican el Evangelio, he aquí la orientación sagrada. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor? ¿No son ustedes mi obra en el ministerio? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también las sagradas escrituras? Porque en el mandamiento del Señor está escrito, No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, Porque con esperanza debe arar el que hara, Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿Es gran cosa si cegamos de ustedes lo material? Si otros participan de este derecho económico sobre ustedes, ¿Cuánto más nosotros? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, Que vivan del Evangelio. Un llamado serio, solemne y sin prejuicios, Para contribuir generosamente al sostenimiento de los que anuncian el Evangelio. Jesús amado, gracias por traer el mensaje de vida eterna. En esta tierra se benefician muchos, Aún anunciando mensajes de muerte. Permite que tus servidores de vida eterna sean generosamente remunerados. Amén y Amén. Las Cápsulas de Fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros, 312-497-1172. Amén.